Música Es un festival intercultural que busca llevar nuestra cultura a los ecuatorianos que están fuera del país, a todos lados, donde están los ecuatorianos, ahí está la cultura ecuatoriana, pero ellos necesitan volverla a sentir, compenetrarse con ella, recordarla, tenerla presente para que sigan manteniendo ese vínculo, ya no físico, sino espiritual con su país. Nosotros tenemos en la Cancillería desde hace algún tiempo planificado hacer esto, hacer una presencia regular, permanente de la cultura ecuatoriana, diversa, de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de las Islas Galápagos, y también de nuestros migrantes que han comenzado a desarrollar también una cultura particular, una cultura que fusiona lo que llevaron de Ecuador al salir de su país y lo que encontraron. Ayer vimos, por ejemplo, una fusión maravillosa de músicos en Chicago que fusionaron la música andina con el jazz norteamericano, una cosa maravillosa. De eso se trata, de continuar, de permanecer viva, de mantener viva la cultura con los migrantes en el mundo. Así es que lo que hacemos es hacer estos festivales, son interculturales, como es nuestro país. Nuestro país es un país que tiene varias culturas, tiene muchas etnias, que tiene muchos pueblos, y eso lo expresamos en este festival intercultural Rosa de los Vientos. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente acá? Maravillosa, inigualable. No se puede describir, esto es una cosa que no se puede describir. El ver, parece que el corazón se le sale a la gente, de la camisa, del saco. La expresión me ha tocado, me ha hecho el favor Cristian Aramillo, el nieto de Julio Aramillo, de invitarme a que lo acompañe en unas canciones y puedo entonces verle la cara a la gente, la emoción. Es como si se transportaran en el tiempo y en el espacio a su país. Es como que si revivieran ese sentimiento de ecuatorianidad diverso que nosotros tenemos y se ponen a cantar, se ponen a bailar, se ponen a recordar. Un señor ahorita me decía, tengo 36 años de no volver al Ecuador, con esto voy a regresar. O sea, esas cosas, eso no tiene valor, no tiene cuantificación. Es el sentimiento unido, fusionado desde su gobierno, desde su pueblo, que les envía ese pedacito de patria acá. Y los resultados son realmente maravillosos. Gracias. 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 Gracias.